Alexis Sánchez no se logra recuperar y quedó fuera de la nómina para el partido del Inter de Milán ante Chuck Tardones por la segunda fecha de la fase de grupos del UEFA Champions League. La noticia la ratificó Corriere de los Port quienes informaron que Estefano Sensi y Alexis Sánchez no se fueron con el resto del equipo Kiet. De esta manera el goleador de la selección chilena se quedó en Milán, para seguir con su proceso de recuperación y ser una alternativa para el duelo del fin de semana ante Parma por la Serie A. Amigos, la cuarentena deportiva ha llegado a su fin, lo que significa que ahora podemos volver a disfrutar de los partidos de la Primera División de Chile, la Premier League, la Bundesliga y otros campeonatos, así que podremos volver a apostar por nuestros equipos favoritos con nuestros amigos de 1XV. Además no olvides que 1XV también cuenta con la más amplia línea de apuestas en esports, Dota, Counter Strike, Overwatch y muchos más. Te están esperando. Sigue el enlace en la descripción del video y comienza a ganar hoy mismo con mi código promocional de bonificación, de la casa de apuestas más confiable, 1XV. En conferencia de prensa el entrenador de los Nerazzurris se refirió al estado de los jugadores chilenos, Arturo Vidal y Alexis Sánchez este último descartado para el duelo por lesión. Sánchez tiene un cansancio, nada particular, pero está confirmado que no sigue con el problema que trae de la selección chilena. Señaló Conte sobre el Niño Maravilla, mientras que sobre el King hizo frente a las críticas que ha recibido el bicampeón de América por su rendimiento en los últimos partidos. Pedirle más a Vidal es difícil ya que siempre está jugando. No podemos rotar. Esperamos recuperar pronto a Gaglardini. Cada equipo tiene margen de mejora. El problema es encontrar tiempo para trabajar. Jugamos cada tres días. En errores hay que intentar mejorar. Señaló Antonio Conte. Ángelo Araos apareció en la órbita de Colo Colo en estos últimos días como posible refuerzo para la próxima rueda del campeonato nacional. Sin embargo, pese a que se hablaba de un acuerdo cercano, desde su entorno negaron negociación alguna. En palabras con Sporting News Mundo de Brasil, Arturo Jiménez, uno de los representantes que manejan al volante chileno, fue claro en su postura. Son solo rumores. Expresó la gente. El mediocampista actualmente no es considerado en Corinthians tras la salida del DT Tiago Nunes. Por otra parte, Solabarrieta con sus compañeros analizaron si Quinteros debe recurrir a la cantera del cacique. ¡Escuchemos! O sea, tal vez no puedes poner a cinco chicos en el equipo, pero si ves a... Bueno, pero pusiste Jason Rojas y le complicaste... Sí, pero... Y después ya lo quitaste y ya pusiste a campo ahí... Sí, pero lo complicaron porque no anduvo bien y... Pero no, yo no iba... ¿Cómo lo haces tú para darle seguridad? Porque si el chico Rojas fuera un extranjero, lo dijo armar dos partidos y vaya a tener el tercero, el cuarto y el quinto. Sí, señor. En cambio, como es de la casa, como es inexperto, lo borrae. Ah, lo cuidan sí. La forma de cuidarlo es que no juegue. No lo hizo mal. Sin la forma de cuidarlo. Además, no lo hizo mal. Los golos te hacen, antes que llegara Quintero, no sé, te hacían tres, cuatro goles. Entonces, también tienen que cuidar a lo que arman, al producto joven que tienen. No sé, yo... Pero los cuidan tanto que no juegan nunca. Bueno, eso es otra cosa. Pero es que por eso te digo. Casi en este momento, el plantel profesional, los jugadores que habitualmente tapan por rendimiento, muchas veces, por rendimiento a los chicos, hoy no tienen rendimiento. Entonces, si no juegan los chicos ahora... Yo todo, por supuesto. Lo entiendo, Fernando. Como técnico te lo pregunto a ti, pero... Lo entiendo, Fernando, porque yo soy técnico y veo, dirijo una práctica y veo, que un jugador, no sé si consagrado, pero con nombre, está entrenando y no lo hace bien y veo a un chico que está entrenando y lo hace mejor que él, me decís... Yo tengo que evaluarlo futbolísticamente. ¿Está el domingo? Bueno, después veré. El plombo que está. Está bien, Lucas. Está bueno. Pero después, no digo poner a once chicos. Sí, sí, sí. No, pero digo, si hay un jugador que está con el peso de no poder aguantar la presión y todo, y veo a un chico que tiene esa fallatez como para jugar y todo, quizá, porque yo digo, uno dice, hay que aprovechar los momentos, hay que fijarse los momentos que hay que poner a los chicos. Si el chico tiene condiciones, juega en cualquier momento. Es verdad, es verdad. Pero imagínate que hoy... Y además es público. Arriba acá hizo un gol y... La necesidad que tiene el colo colo hoy. A este lo pusieron a los 17 años y el equipo andaba, no sé, último y él jugaba igual. De pronto, yo no sé si eso, ¿ustedes lo ven? Sí, estoy igual. No, que si ustedes ven que los chicos han cambiado de personalidad, ¿no? Sí, mucho. Ya no son los mismos de antes que miráis a los más grandes, veo a Artichotto, lo veo con pecho paloma y le doy al lado y que venga acá y me contagio con el pelado de Abrovsky. Bueno, me digo, todo ya listo, chao, es otro momento. Pero cuando tú veías al lado, que miráis para el lado y tú estás viendo y tú sabes porque el chico opina hoy más también. Sí. Tú sabes que Costa ha jugado mal muchos partidos y que el otro está presionado. ¿Cómo juega este, se deben decir? Claro, por decir... ¿Por qué no jugamos nosotros? El cuestionamiento del chico. Hago todo para jugar y no juego. Y no juego y cuando lo hago, que juego unos minutos, pierdo, pero muestro que al menos le soy útil en un momento porque el chico... Cuando estás en una situación como la que está Colo Colo, creo yo, tienes que revisar todo. Todo, todo. Primero eso, sin duda, pero yo también incluso revisaría por qué tiene que jugar con tres delanteros. Yo creo que Quintero lo está pensando. Y el problema que tiene es lo que dice Marcelo. Lo que hizo Rueda. Lo que le pasó a Rueda. ¿Cuántas veces uno decía? ¿Pero por qué tiene que jugar con tres delanteros chiles si no tiene las características y no tiene los jugadores? Ahora, el problema es que si uno juega con tres delanteros, juega con dos, tienes que reforzar el medio campo. Y ahí vuelve al tema que decía Marcelo, los nombres que hay hoy en el medio campo. Este lunes, la Confederación Sudamericana de Fútbol publicó la programación de partidos para las fechas 3 y 4 que se jugarán entre el 2 y 17 de noviembre de 2020. Chile recibirá Perú el viernes 3 a las 20 horas en el Estadio Nacional, en un partido revancha para La Roja por lo sucedido en la Copa América 2019, donde el combinado de Ricardo Gareca se quedó con la semifinal, luego de vencer 3 a 0 el equipo de Rinaldo Rueda. Cuatro días después, el martes 17 a las 18 horas, Chile se medirá ante Venezuela en el Estadio de la Universidad Central, en Caracas. Solabarrieta y sus compañeros analizaron lo que serán estos duelos ante Perú y Venezuela. Escuchemos. Colombia, el segundo mejor equipo para mí de Sudamérica hoy. Sí, pero el partido no fue bueno. No, 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 no. El partido del Estadio Nacional como local no fue bueno. Segundo tiempo. Y se veía venir y se veía venir y se veía venir hasta que llegó. Ahora, lo que digo yo es que esa fecha que viene es muy emblemática, porque es una fecha en que normalmente Chile saca los 6 puntos. Venezuela ya... Por historia. Por historia. Y además que ya estás con los merecidos o no, ya estás con una cuenta corriente débil. Y hace rato que Perú ya no agarró la mano. No, yo le dije ese partido. No, y Perú juega bien. Muy bien. El partido con Brasil. ¿Qué pierde con Brasil es una cuestión que lo jugó? Sí, lo jugó bien, lo jugó bien. Lo jugó de igual a igual, con presión, jugando a ras de piso. Mira, te digo desde ya, si Chile va ganando ese partido y se vuelve a echar atrás con Perú, te vuelven a empatar. Sí. Si es que solo es empate. Es que lo que decía Barty, estamos hablando de la selección porque ya salieron los horarios de la próxima fecha que ya los vamos a dar. Lo que decía Barty, en este caso sí te cambiaba el análisis. Porque si Chile hubiese hecho un buen partido, hubiese mantenido lo del primer tiempo y te agarran y te la clavan en el final, en una pelota parada, digo, el gol fue un accidente. En cambio... Se veía venir. Sí, el gol se veía venir desde el minuto 10 del segundo tiempo. Uno decía, ojalá lo antero, pero estaba aguantando. Había diferencia entre este equipo colombiano y este equipo chileno. Y el equipo colombiano era mejor que el equipo chileno. Pero si el equipo colombiano en el primer tiempo, Chile, después de la lesión del lateral por derecha, cuando Cuadrado tuvo que retroceder, le quedó un lío tremendo en el mediocampo Colombia. Y Chile tomó ese momento... Los equipos que tienen jugadores de categoría, que Colombia tiene muchos, muchos... Bueno, pero no se notó frente a Chile. Chile el primer tiempo lo superó. Cuando tú necesitas cambiar las cosas en un partido, aparecen esos jugadores de categoría. Y te lo marcan. Pero la actitud de Chile en el segundo tiempo ayudó. Ayudó a Colombia. Sí, pero ayudó porque también te aparecen los James Rodríguez de vuelta, el lateral izquierdo que te hizo un desastre, que andaba haciendo... Hay una manera de verlo sin duda, pero a mí al menos me pareció que como partió Chile jugando ese día, fue muy equilibrado y te metió el gol Colombia. Cuando Colombia te mete el gol, viene el que para mí debería ser plan A, pero es el plan B. La reacción. La reacción de Rueda y es la reacción y venirse con todo encima y llegó a estar 2-1. Mantén, tenés a... Yo creo que no pudieron. Bueno, puede ser que... No, exacto. Puede ser que... Entonces, hoy día enfrentando los dos colectivos... O sea, Chile se vio mejor que Uruguay. Que Uruguay sí. Sí, y el primer tiempo de Chile frente a Colombia fue muy bueno. Después lo que yo digo, espero que no haya sido así, que nos estemos equivocando. Y que no haya sido una intención del equipo retroceder. No. Espero que no. Porque si esa fue la intención, salió mal. Yo creo que no. Salió mal y Chile se vio a disminuir. Y va a salir mal siempre. Yo me quiero quedar con lo que está diciendo Marcelo. Ese es el tema. Y tú dices... No. O sea, es fundamental. No sé qué dijiste. Ganar. Ganar. Sí. Era un deporte, sí. En la vida. En la vida. Uno quiere ganar. Pero normalmente no ganas. Y efectivamente, la forma, lo que dejas, la enseñanza, el sacrificio, la coherencia... De eso vivimos 100 años nosotros. No. No, pero si tú... Perdóname, Pato. La coherencia. La coherencia. No, eso es para la vida, no es para alto rendimiento. Si tú deportivamente estás en un país que ha sido varias veces campeón del mundo, que ha ganado 30 Copas Libertadores, que ha ganado 40 Copas América, que es campeón del mundo en básquetbol, en bola de los que... Y si no gana ahí... Pero evidentemente que la mirada puede ser distinta. Argentina no ha ganado ni una mierda en no sé en cuántos años, en 10 años. Pero, pero... Bueno, y... ¿Cuántos mundiales ha ganado? Escucho. Está bien. ¿Cuántas, cuántas Copas Libertadores han ganado sus clubes? Está bien. Pero lleva 10 años las elecciones que no... ¿Cuántas Copas América? La selección que no gana. Pero está bien, te digo. Y un país como el nuestro, que seguimos recordando los títulos de hace ya no sé cuánto tiempo. Por eso. No tenemos nada más. Pero y Argentina que lleva 10 años sin ganar nada a la selección. ¿Por qué no podemos pensar en ganar? ¿Por qué no podemos pensar en ganar? No se trata de... Perdona, Barty. No se trata de no poder ganar o no poder ganar. ¿Por qué no podemos exigir ganar? Sí. Tampoco. Porque siempre tenemos que relativizar todo como que no, oye, no ganamos ya, listo, está bien, pero... Y buscamos ejemplos de gente de quienes no ganan, pero entonces... Jugamos bonito. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Pero vos, ¿te crees que en Chile vas a ganar asiduamente, Pato? Para nosotros ganar es lo que hizo... ¿Vos te crees que en Chile vas a ganar regularmente? ¿El fútbol chileno va a ganar regularmente, no? ¿Sabes lo que yo considero ya un triunfo? Ir a todos los mundiales todos los años, porque lo hacen muchas selecciones. Sí, perfecto. Y no ir de vez en cuando. Pero, Pato, eso no tiene nada que ver con nuestra realidad. ¿Pero de qué forma? Pero nada que ver. ¿Pero cómo vas a decir eso, Luca, por favor? ¿Pero cómo va a tener que ver si...? ¿Pero si sabes cuántos clasifican en Sudamérica? ¿Pero si cuántos mundiales hemos ido de todos los mundiales? ¿Pero si sabes cuántos clasifican en Sudamérica? La mitad de los equipos. Bueno, y no hemos ido. ¿Nosotros no estamos quinto en Sudamérica? ¿No estamos quinto en Sudamérica? No estamos quinto. En la última clasificatoria no estuvimos quinto. Si no tenemos jugadores para estar quinto. No tenemos jugadores para estar quinto. ¿Está bien? ¿Está bien? Déjame ver al final de la clasificatoria. Ah, bueno. ¿Cómo? La clasificatoria anterior, Pato. ¿Dónde quedamos? ¿Fuimos al mundial? No. Ya. Un equipo mejor que este. No, no. Pero por eso, espérate. Al otro mundial nos fuimos porque se lo farrió Chile. Increíble. No solo porque perdió por diferencia de gol, sino porque Chile tenía que haber ganado el partido con Paraguayacá. Tenía que haber trabajado mejor el partido con Bolivia. Se lo farrió Pisi, se lo farrió el grupo. Se lo farrearon claramente. Venía de ser finalista de la Copa Confederación. Es decir, una selección que tenía que haber estado en el mundial. Se lo farrió y no está. La alarma que se me enciende a mí es esa. Porque si no, si uno le hace caso a Tonales y sin Lucas, lo que no me cuaja es que entonces, si hoy Chile no tiene jugadores ni tiene nada, y está por encima Brasil, está por encima Argentina, está por encima Colombia, ya van tres. Te queda uno más y ya nos quedamos afuera. Uruguay. Ya nos quedamos afuera. Pero si es verdad. Entonces bajemos, es que yo no creo. No, pero no es bajar la cortina. Yo creo que Chile hoy, con lo que tiene hoy, le puede ganar a Uruguay una clasificatoria, le puede ganar a Colombia una clasificatoria, le puede ganar a Ecuador una clasificatoria, le puede ganar a Perú una clasificatoria. Veamos. Una clasificatoria. Vamos a ver, pues. Veamos, vamos a ver como decía Raúl Mata. En azul azul ya piensan en la segunda rueda del torneo y con qué refuerzos la encararán. Según informó esta tarde Radio DN Pedro Campos, ex jugador de la selección chilena Sub-17 estaría en el radar de la U, y muy especialmente en el de Caputo, su ex técnico en la roja. Por otra parte, el atacante chileno argentino Brandon Cortés está en tratativas con la U hace ya varios días, y todo indicaba que el jugador de Boca Juniors ya estaría en el CDA entrenando. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Según informaciones, Cortés está en la nebulosa porque los dirigentes de la U y de Boca aún ultiman detalles económicos, que no han dejado satisfechos a la directiva GENEICE. De todos modos, el trato debería cerrarse en los próximos días, para que Hernán Caputo pueda contar con él para la segunda rueda del campeonato nacional. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo. También no olvides dejar tu comentario. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. También puedes seguirme en Facebook y Twitter.